Muy bien, le damos la bienvenida al señor Víctor Preciado, que actualmente ocupa la jefatura del Instituto Peruano del Deporte. Señor Preciado, ¿cómo está? Buenos días. Me gusta saludarte, ¿cómo está? Buenos días, otra vez. Bien, usted tiene pocos días, evidentemente, debido a las circunstancias, ocupa usted el cargo de la jefatura del IPD. ¿Qué nos puede decir sobre proyectos que puede usted tener al alcance, que quiera desarrollarlo para continuar el trabajo dejado por Oscar Fernández, señor Preciado? ¿Qué tal? Sí, efectivamente, estamos estructurando unos planes de trabajo para darle continuidad a la gestión ya iniciada por Oscar Fernández y fortalecer básicamente los tratamientos con la Federación Deportiva Militar, con la Federación Deportiva, el fortalecer, seguir fortaleciendo los trabajos ya iniciados de diversificación a través de las academias IPD y fortalecerle al impulso bastante a la dirección de capacitación. Es muy importante que es para establecer las bases sólidas de continuidad en el trabajo que queremos hacer, tanto en diversificación como en alto rendimiento, ¿no? Usted ayer estuvo en el Congreso de la República asistiendo a una invitación de la Comisión de Juventud y Deportes del Congreso. ¿Es así, señor Preciado? Sí, correcto, es correcto. Estuvimos ahí exponiendo referente a una temática, a unos temas que solicitaron. ¿Qué tema específicamente tocaron, o que las preguntas que hicieron ustedes, qué ascultaron estos señores congresistas sobre la tarea que usted ha emprendido en estos momentos en el IPD? Bueno, como tú sabes, yo aún soy presidente interino encargado, sin embargo ya estamos, hemos iniciado todas las actividades para, repito, darle continuidad a los trabajos que se están realizando y fue un bosquejo rápido de la situación administrativa, situación en la cual hemos encontrado el centro de deporte. Presupuestal, administrativa, situación de las federaciones, básicamente en general eso, ¿no? Interesante. Yo sé que usted está en estos momentos y ya a una reunión usted nos ha hecho un alto y le agradecemos mucho la atención, señor Preciado. No, a usted. Quisiéramos comprometerlo para mañana, si no tuviera mal, para poder tener un diálogo más extenso, proyectos que usted tiene para desarrollarlos, en fin. Hay tantas cosas que hablar del IPD, la cercanía de los Juegos Panamericanos. ¿Sí, le parece? Por supuesto. Permítame coordinarlo, cómo están las agendas, así que no se preocupen con toda la disposición, toda la facilidad de caso para estar comunicado, para que todo el mundo, todo el Perú sepa de que está, de que el IPD está caminando, estamos acelerando el paso para llegar a las mejores condiciones en general. No solamente los Panamericanos, sino en general a que todo el Perú consuma deporte, a que todo el Perú haga deporte de los tres niveles, alta masificación, recreación, alto rendimiento, y eso no trae más que cosas positivas, desarrollo al país, una mejor sociedad, crear mejores personas que lo que trae el deporte. Una última pregunta. ¿Usted, antes de hacerse cargo de la jefatura del IPD, anteriormente, bueno, anteriormente, antes de ser integrante del director del IPD, ¿usted estuvo jefaturando una federación, este señor preciado? No, no. A ver, yo he sido director técnico de la Federación Perú de Tiro, he sido secretario general de la Federación Deportiva Militar, deportista calificado también, yo partí contigo hasta ahora, bueno, he dejado de entrenar por el tiempo que tengo, pero ese básicamente era el antecedente, ¿no? Es bueno saber esto para que el público tenga conocimiento de la trayectoria que usted tiene, es un deportista, es un tirador, y esperemos que le dé al blanco ahora que tú estés al frente del IPD. Mucha paciencia, mucha paciencia, mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo mucho corazón, que le ponemos todo el equipo de trabajo que estamos armando en el IPD para continuar con lo ya iniciado, ¿no? Muy bien, señor presidente, entonces se compromiso para poder dialogar mañana y más extenso, así que le agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta mañana. No, a ustedes, muchas gracias para seguirlos. Un fuerte abrazo. Igual manera.